¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Mira! ¡Por allá se ve un lobo! ¡Se ve muy grande y astuto! ¡Sí, Tofu! Se sabe que los lobos son astutos e ingeniosos. Mis recuerdos infantiles con lobos son muy interesantes. En especial, el cuento de El Lobo y los Siete Cabritos. ¿El Lobo y los Siete Cabritos? ¡Vaya! Ese creo que no lo conozco. ¡Cuéntamelo, Kía! El Lobo y los Siete Cabritos Había una vez una mamá cabra que tenía siete pequeños cabritos. ¡Vivían muy felices juntos! Los siete pequeños cabritos siempre jugaban en la pradera. En la naturaleza, con las mariposas y los pájaros cantando. Pasaban los días muy, muy felices y en total armonía. Hasta que un día, un gran lobo negro vio a estos pequeños jugando en la pradera. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bocado tan fácil voy a conseguir! No he comido en mucho tiempo. Estoy seguro de que con esta carne tierna hoy tendré una cena deliciosa. Esperó el momento en que la madre dejara solos a sus pequeños cabritos. Esperó paciente en los arbustos. ¡Hijitos, me voy al mercado para comprar pan y galletas para todos! Yo volveré en la noche. Pero recuerden siempre que por ahí hay un lobo malo. Pero, mami, ¿cómo vamos a saber que no eres tú? Al malvado lobo se le reconoce fácilmente por su voz ronca y sus patas negras. No se debe abrir la puerta o habría riesgo de un gran peligro. Ve tranquila, mami. Nosotros nos cuidaremos muy bien. La mamá cabra se fue entonces al mercado y los niños se aseguraron de cerrar la puerta con llave. Después de que se sintieron seguros en su pequeño hogar empezaron a jugar cuando de repente oyeron un golpe en la puerta. ¡Hola, hijitos! ¡Abran la puerta! ¡Mamá ya está de vuelta! Al oír la voz el más pequeño fue corriendo hacia la puerta. ¡Mami, mami! ¡Ya regresó! Rápidamente, el mayor corrió a detener a su pequeño hermano. ¡No! ¡No es nuestra mamá! ¡Ella no tiene una voz tan fuerte! Entonces, mirando hacia la puerta el pequeño gritó diciendo ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene una voz tan ronca! Al oír esto el lobo se enfadó y fue a buscar una caja de tizas pues había oído que esto haría que su voz fuera suave como la de un bebé. Pero, niños esto no se debe hacer nunca nunca porque hace que el estómago duela mucho ¡Mucho! Pero el lobo decidió tragarse toda una caja de tizas. Volvió a tocar la puerta y dijo ¡Hola, pequeños! ¡Mami ha vuelto! ¡Miren lo que tengo para ustedes! ¡Galletas, pan y refrescos! ¡Oh! ¡Esa sí suena como mamá! ¡Ahora sí abriremos la puerta! ¡Pero mira hacia abajo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras! ¡Ese seguro que es el lobo! ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras sino lindas patas blancas! Al oír esto el lobo fue corriendo al molino y se lanzó en una montaña de harina blanca. Ahora era blanco de pies a cabeza. Corrió de nuevo a la casa tocó la puerta y dijo ¡Niños! ¡Mami ha vuelto! ¡Abran la puerta! ¡Esa suena como nuestra mamá! ¡Y sus patas son muy blancas! ¡Ahora sí deberíamos abrir! Sin saber el gran peligro que corrían todos fueron a la puerta y la abrieron para encontrar allí a aquel personaje ¡El gran lobo malo! Rió muy fuerte y se sacudió toda la blanca harina. ¡Hola niños! ¡Esta noche me daré un gran banquete! Los pequeños corrieron intentando salvar sus vidas. Uno se metió en la tetera el otro en el horno. Uno se escondió debajo de la cama y el otro pensó salvarse metiéndose en una olla. El más joven era tan pequeñito que logró esconderse dentro de la caja del reloj. El lobo sin misericordia alguna empezó a sacarlos de sus escondites. Uno a uno los enrolló como pelotas y se los tragó. ¡Ah! ¡Aquí va el primero de ellos! ¡Oh! El segundo está debajo de la cama y ya está. Rápidamente se comía a todos los cabritos menos al más joven que estaba dentro de la caja del reloj. Con la panza llena soltó un eructo y se fue. Cuando la madre volvió quedó impactada al ver la puerta abierta e imaginó que su peor pesadilla podía haberse hecho realidad. toda la casa estaba a patas arriba. La vajilla estaba rota las cortinas rasgadas la silla estaba rota y los pequeños no estaban en ningún lugar. ella los llamó pequeños oh pequeños ¿dónde están? En ese mismo momento el más pequeño salió de la caja del reloj y abrazó a su madre llorando y gritando oh madre el lobo malo nos engañó porque sonaba y se veía como tú se comió a todos mis hermanos y hermanas ¿ahora qué haremos? no te preocupes vayamos a buscarlo entonces salieron a buscar al lobo su estómago estaba tan lleno que se durmió en una pradera cerca de la casa sus ronquidos eran tan fuertes que hasta las ramas de los árboles temblaban la mamá cabra se acercó muy silenciosamente y pidió a su cabrito más pequeño que buscara tijeras hilo y una aguja y él fue a buscarlos la mamá cabra silenciosamente abrió la barriga del lobo y sacó a todos sus cabritos uno a uno luego le llenaron la panza con rocas tan grandes como balones para luego coserle la barriga con la aguja y el hilo el lobo había comido un banquete tan grande que durmió toda la noche en la mañana cuando se despertó tenía tanta sed que trató de correr hacia el pozo pero su panza estaba tan llena que apenas podía caminar logró arrastrar su panza y finalmente llegar al pozo pero cuando se agachó para beber el agua no pudo aguantar su peso y se cayó dentro del pozo mientras tanto los pequeños veían todo desde su ventana y gritaban felices mami mami el lobo ha muerto ahora podemos jugar libres y sin ningún temor y vivieron muy felices para siempre ah ese era un lobo muy astuto pero tofu si eres malo con otros te pasan cosas malas a ti siempre recuerda eso si kia estas galletas están riquísimas las comeré para siempre tofu has pensado que pasaría si las galletas tuvieran vida vida eso me recuerda un cuento el hombre de jengibre hace tiempo vivía una vieja pareja un día la anciana preparó una galleta de jengibre con forma de hombre apenas el hombre de jengibre estuvo cocinado saltó veloz de la bandeja y huyó corriendo por la ventana y gritando no me coman corrió tan rápido como pudo la pareja trató de perseguir al hombre de jengibre pero era muy rápido para ellos pronto un cerdo hambriento vio al hombre de jengibre y dijo ¡alto! a mí me gustaría comerte y se sumó a la persecución el hombre de jengibre era muy rápido y dijo no pueden atraparme soy el hombre de jengibre un poco más adelante una vaca hambrienta lo vio y dijo ¡alto! a mí me gustaría comerte y también se sumó a la carrera no pueden atraparme soy el hombre de jengibre luego apareció un caballo y el caballo se sumó a la persecución finalmente el hombre de jengibre llegó al río y se detuvo porque el agua dañaría su masa llegó un astuto zorro y quería comérselo pero fingió ser amable y se ofreció a ayudar al hombre de jengibre le pidió al hombre de jengibre que subiera a su cabeza para que así pudiera ayudarlo a cruzar el río el hombre de jengibre le temía tanto al agua que aceptó apenas llegaron al otro lado del río el zorro lanzó al aire al hombre de jengibre abrió su gran boca y se lo comió ese fue el fin del hombre de jengibre no quiero que mis galletas estén vivas y se las coma el zorro disfruta tus galletas tofu que pasó porque no duela Pues no sé. Por favor, ¿puedes ayudarme a dormir contándome un cuento? Claro, Tofu. Te contaré uno de mis cuentos favoritos. La caperucita roja Caperucita roja vivía en una choza con su madre cerca de un bosque. Siempre usaba una hermosa capucha roja para salir. Un día decidió ir a visitar a su abuela. En el camino encontró un lobo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hacia dónde vas? Voy camino a ver a mi abuelita, que vive detrás de la colina. El lobo tuvo una idea malvada. El lobo corrió a casa de la abuela. Y se la comió. Y se metió en la cama. Después de un tiempo, caperucita roja llegó hasta la casa. Y vio al lobo en la cama de su abuela. ¡Abuelita! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Son para poder verte mejor. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para poder oírte mejor. Abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Es para poder olerte mejor. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para... Comerte mejor. ¡Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cerca, había un leñador que estaba en el bosque y oyó sus gritos. Corrió hasta la casa y vio al lobo atacando a la pequeña niña. Golpeó al lobo en la cabeza. Y esto hizo que el lobo abriera la boca y gritara. La abuela saltó hacia afuera. El lobo se fue corriendo y caperucita roja nunca volvió a ver al lobo. Así que Tofu, caperucita roja, logró salvarse a sí misma y también a su vieja abuelita. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!